El Cabildo de San Pedro Cholula Continúe dando el servicio de agua potable No solamente en esta administración Sino para los próximos por lo menos 30 años Entonces en ese sentido yo les podría ayudarnos Para que el día lunes a primera hora En este mismo salón Presentemos gráficas Toda la información que nos va a permitir Explicar de manera más detallada En qué consiste la decisión que ha tomado el Cabildo El día de hoy Y que a partir de hoy inicia todo un procedimiento Largo, tedioso Pero para bien De las y los cholulecas Y bueno Siempre velando por supuesto Por garantizar la buena atención A los ciudadanos que habitan El territorio de Cholula Presidente pero posiblemente Unas pequeñas precisiones Yo les pediría Por supuesto que es con Swapap Y con concesiones Bueno, la empresa esta privada Que se quedó por El servicio de agua potable Es una decisión Ya tomó el Cabildo Aplegada estrictamente al derecho Donde se vela y se garantizan los intereses No solamente de las familias cholutecas De esta superficie Sino de todos los habitantes de Santiago de Cholula Y sus juntas ¿Manantiales particularmente? Todas Todas Desde Acuscomac Hasta Momox Van pasando Bananciales Es una decisión Histórica Clara Precisa Y necesaria Para garantizar Cumplir con el mandato constitucional Que nos confirió La ciudad ¿Tiene que ver también con los pozos De la responsabilidad? Es un tema integral Es un tema integral Complejo Pero necesario Para velar y proteger los intereses De una ciudad como la nuestra En resumen Su APAC No tendrá ya ninguna Nidividad Del mechance el lunes Del mechance el lunes No Vamos a Aquí Nosotros Gobernamos Dialogando Gobernamos Negociando siempre Poniendo por delante Los intereses De Los ciudadanos De San Pedro Entonces yo les pido un poco de paciencia Ahí está la información Que hizo pública Denos oportunidad El día lunes De explicarles Porque es un tema Muy complejo Que va más allá De una misión de cambio ¿Qué va más allá Goo gal? Bien ¿Vale más allá también eres ¿Qué va más allá la motos? Tiene que una misión deaciones ¿Qué va más allá? ого? ¿Qué va más allá? Gracias por ver el video.